Hola familia hermosa, hermosísima y azucarada, bienvenidos una vez más a mi canal, el cual ya se está convirtiendo en tu canal favorito. Ok chicos, en el video de hoy vamos a hablar un poquitito, quiero que la mayor parte de este video sea dedicada a unos clips que les voy a estar mostrando. Quiero contarles que en el video anterior, como ya saben, me iba a lo que iba a ser un funeral, se puede decir, de mi suegra, no de mi suegra, de la mamá de mi suegra. Y que nos íbamos a quedar por allá por las montañas tres días, mi familia, mis niños, mi esposo y yo. Y quiero contarles cómo nos fue, la verdad que nos fue súper de maravilla, fue un viaje hermoso, lo disfruté muchísimo. Desconectamos del mundo, casualmente ese día se le fue la señal a todo el mundo, creo, porque Facebook, Instagram, ninguna de las redes estaban funcionando. Entonces eso como que ayudó a que nos desconectáramos completamente y la pasamos súper de maravilla. O sea, estábamos en un apartamento muy bonito, yo voy a estar mostrándoles en este video, tal vez ahora mismo les aparezca un clip de fotos del apartamento, porque sí, no grabé, no grabé el apartamento. Yo pensaba, me fui con los planes de que íbamos a estar haciendo vlog por allá, pero la verdad es que nos desconectamos por completo y fue muy poco lo que se grabó. Pero yo aquí les traigo los clips de los que sí grabé, que fueron literalmente clips de 10 a 15 segundos y así. Y se los voy a juntar para que aquí en este video ustedes los vean. Mi esposo cocinó, porque sí tiene su propia cocina. Mi esposo cocinó un día, porque sí que ordenamos comida la mayoría de tiempo que estuvimos allá. Jugamos muchos juegos de mesa con los niños. O sea, esos chicos disfrutaron muchísimo. El lugar donde estábamos, la playa, nos quedaba como a 5 minutos. La playa estaba en el resort, pero la habitación de nosotros, el apartamentito de nosotros estaba como a unos 5 minutos manejando de la playa. Y pasamos un día de playa y fue súper, súper raro también, porque una de las reglas para entrar al área de la playa era tener la máscara puesta. Ya que estés adentro de la playa y encuentras un lugar alejado de todo el mundo, te la puedes quitar. Y fue lo que hicimos, porque ya cuando estás tú con tu grupo no tienes que traer la puesta. Y eso fue lo que hicimos. Y la cosa, el agua estaba súper fría, como ya yo sabía que iba a estar. Entonces no me metí, pero me mueve los pies. Sí me senté un poquito en la arena. Los niños se metieron, porque a ellos no les importa si está fría o no. Ellos querían agua, pero la pasamos súper. Leila estaba recogiendo caracoles, enterrándose. O sea, la pasó súper bien. Comimos súper bueno. Y la verdad que era algo que mi familia necesitaba. Necesitábamos desconectar. Mi esposo y yo, los dos somos dueños de negocios. Yo obviamente soy dueña de Sugar Cosmetics y él es dueño de una compañía de paredes solares. Entonces siempre, siempre estamos súper ocupados. Ser dueño de negocio, uno nunca se coge días libres. Ayer decía yo eso en Instagram. Uno nunca tiene días libres. O sea, un día para mí libre es un día en el que yo solamente me dedico a responder e-mails y así. Y eso no es un día libre, pues porque estoy respondiendo y hablando con clientes. Entonces uno nunca tiene días libres y eso fue una oportunidad como para soltar todo. Todo estaba fuera de nuestro control. Las redes sociales no estaban funcionando. El internet no estaba funcionando. Y pudimos así como que conectar nosotros, hablar, jugar, sin internet, sin Xbox, sin nada. Solo nosotros. Y la verdad que fue algo muy, muy bonito. Yo aquí les voy a estar dejando clips, fotos. Les pido disculpas porque yo estaba supuesta, como les digo, a hacer vlog allá. Y se me olvidó totalmente. La única que se me olvidó es que decía, oh, hoy voy a hacer vlog. Y me levantaba y ya cogía la cámara y digo, ay no, qué estrés. Porque uno quiere disfrutar el momento y andar con esa cámara ahí como que uno no disfruta mucho. Entonces me llevé la cámara para la playa. El plan era grabar en la playa. Me llevé la cámara. Y cuando me bajo del carro digo, ay no, yo voy a poner eso para atrás. Porque para cargar la cámara tenía que llevarme mi cartera. Y cuando voy a la playa me gusta sentirme libre. Entonces solo me llevé mi celular y tomé algunas fotos. Creo que tomé algunos videos que les voy a estar aquí poniendo. Yo sé que según yo vaya como creciendo en YouTube, si crezco por aquí. Según yo vaya creciendo me voy a ir acostumbrando a andar con la cámara en todas partes. Pero la verdad todavía no me acostumbro. Se me hace complicado andar con esa cámara así todo el tiempo. Aparte que no me gusta estar estorbando a mi esposo o a los niños. Si ellos quieren grabar, pues yo grabo. Si ellos no quieren, pues no se graba. Bueno, eso van a estar viendo. Les voy a estar subiendo las fotos, videos. Aquí ya ustedes verán todo. Yo sé que ya hablo muchísimo. Pero quería hablar con ustedes porque siento que los tengo abandonados por aquí. Estoy subiendo un video a la semana si acaso. Y normalmente subía tres. Quiero que sepan que no es que ya no quiero hacer videos. Simple y llanamente después que salió la colección de helado para Sugary Cosmetics. Que por cierto, aquí abajo tienen un código secreto solo para ustedes. Espero que estén suscritos a mi canal. Anyways, desde que salió esa colección de helado yo no he parado de trabajar. Fue algo, el lanzamiento fue algo increíble. Y hasta el día de hoy seguimos trabajando todos los días, todos los días sin parar. Y gracias a Dios porque, ok, ok, tenemos que darle las gracias a Dios. Yo estoy feliz. No me quejo por el trabajo. No me quejo. Yo amo estar empacando órdenes. Pero ustedes saben cómo es. Con la pandemia solo trabajo yo. Y pues no hay de otra. No hay de otra. Entonces se me complica así como que grabar, subir los videos, mandar solo a mi editora. Y se me complica, chicos. Se me complica. Aparte que yo soy mamá full time. A mí nadie me cuida a mis hijos. Solo mi esposo y yo. Entonces se me complica. Pero, anyways, no vamos a hacer este video más largo. Vamos a ver los clips de todo lo que se hizo en estas vacasositas. Van a haber fotos, todo. Hola, familia hermosa, hermosísima y azucarada. Y el día de hoy nos vamos a la playa. ¡Yay! Este video ha sido súper raro porque se me olvida que estoy grabando y empiezo a hacer otra cosa. Y se me olvida que quería grabar. X. Y también porque obviamente estamos con la familia. Queremos pasar tiempo en familia. Aquí está Leila. No se preocupen que no tiene como el cinturón puesto o lo tiene así a mitad porque se lo acabamos de quitar. Porque vamos a comer helado aquí en el carro y queremos estar cómodos. Yanni está... Yanni, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No estás. Ahí está Yanni. Yanni está ahí detrás. Este lugar es súper, súper precioso, chicos. Aquí está... Se siente como estar en un resort. Es un resort, pero... No es como cuando estás en el... Vamos a poner en un país en el Caribe o en México. Que tú vas a un resort y todo está como que bien cerca. Aquí no. Aquí literalmente en el carro todo. Aunque es un resort, es como un pueblo entero. Y uno tiene que manejar para todo. Nuestra habitación está como a 15 minutos... No, mentira. Como a unos 10 minutos manejando de donde está la heladería. La playa sí está bien cerca de la heladería. Acabamos de salir de la playa. La playa está como a 3 minutos de aquí de la heladería. Y aquí donde está la heladería, por lo que alcanzo a ver, hay una tienda. Hay un playground para los niños jugar. Y hay una tienda de ropa y una tienda como de comida, es así. Nosotros traemos nuestra comida. Aparte que si por el lado donde nos estamos quedando nosotros, se me hace más fácil salir a la ciudad y comprar que venir a este lado del hotel a comprar cositas. Entonces nosotros ya fuimos al súper y así. Hoy fue el funeral de la abuelita de Anthony esta mañana. Y ya después que llegamos nos vinimos aquí y hoy es nuestro último día de paso. Ahora vamos para atrás para la casa a bañarnos, cambiarnos y a jugar juegos de mesa. Compramos muchos juegos de mesa. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y pues ya. Ya mañana nos vamos tempranito. Y ya. Entonces yo no voy a cerrar el video aquí todavía porque he grabado muy poco. Y le voy a estar subiendo clips en este video que grabé con mi celular. Como en la playa y así. Pues a lo mejor no se vea como perfecto porque fue con el celular. Pero no importa. Ya. Ahora me voy a tragar mi helado. Y voy a tratar de grabar un poquito en la casa. Y voy a tratar de grabarles un poquito de la casa porque nos estamos quedando en un lugar que es como un condo. Como un condominio. Es adentro del resort pero es como si fuera una villa. Y es muy muy bonita. Y salió súper súper económica. Entonces les voy a grabar. Por si alguna vez ustedes pasan por estos lados de Massachusetts. Yo pensaba que estábamos en New Hampshire. Pero estamos en Massachusetts. Si quieren venir por acá. Este es un buen lugar para quedarse. Muy bonito. Muy seguro. Entonces nos vemos en otro pedacito de este video. What's his name? ¿Cómo se llama? Her name is Cotton Candy. Cotton Candy. Cotton Candy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que iba a la basura. Sí. Tienes cantos. Tienes cantos. Sí, las rosas. Sí. Ellas son tan heridas. Sí. ¿Crees que vamos encontrar una beach? Sí, creo que vamos encontrar una beach. ¿Qué es mi nombre? ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Bloop! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ros! 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 ¡Half! 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 Ok, chicos. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Yo sé que no era el vlog a lo mejor que se esperaba, pero no soy buena para eso todavía. Espero mejorar, espero mejorar. Los invito a que se suscriban si eres nuevo por aquí, que me sigan en todas mis redes sociales por aquí abajo, les van a aparecer. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y hagan ustedes lo que sea que tengan que hacer, lo que sea, pero por favor nunca se olviden de mí. Bye, bye.